¡Aplausos! Queridos hermanos y hermanas, queridos hermanos y hermanas, junto a ustedes me brota el canto de San Francisco. Alabado seas, mi Señor. Sí, alabado seas por la oportunidad que nos regalas con este encuentro. Gracias, Monseñor David Martínez de Ailio. Señor Héctor, señora Jéssica, señora María Lufvila, por sus palabras de bienvenida y su testimonio. En ustedes quiero agradecer y saludar a todos los habitantes de Amazonia. Veo que han venido de los diferentes pueblos originarios de la Amazonia. Aracult, Eseijas, Matsiguencas, Gines, Shipibos, Achacáncas, Janestas, Caquintes, Nahúas, Jaminahúas, Hunicuín, Madijá, Manchinenes, Cucamas, Candoso, Quichuas, Huitotos, Chagos, Ashuá, Boras, Aguacún, Guampín, entre otros. También veo que nos acompañan pueblos procedentes del Ande que se han venido a la selva y se han hecho amazónicos. He deseado mucho este encuentro. Quise empezar por aquí, la visita a Perú. Gracias por vuestra presencia y por ayudarnos a ver más de cerca. En vuestros rostros, el reflejo de esta tierra. Un rostro plural de una variedad infinita y de una enorme riqueza biológica, cultural y espiritual. Quienes no habitamos estas tierras, necesitamos de vuestra sabiduría y conocimiento para poder adentrarnos sin destruir el tesoro que encierra esta región. Y se hacen eco las palabras del Señor a Moisés, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Permítanme, permítanme una vez más decir, alabado sea Señor, por esta obra maravillosa de tus pueblos amazónicos y por toda la biodiversidad que estas tierras envuelven. Este canto de alabanza se entrecorta cuando escuchamos y vemos las ondas heridas que llevan consigo la Amazonia y sus pueblos. Y he querido venir a visitarlos y escucharlos para estar juntos en el corazón de la Iglesia, unirnos a sus desafíos y con ustedes reafirmar una opción sincera por la defensa de la vida, defensa de la tierra y defensa de las culturas. Probablemente, los pueblos amazónicos originarios nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora. La Amazonia es tierra disputada desde varios frentes. Por una parte, el neoextractivismo y la fuente presión por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales. Por otra parte, la amenaza contra sus territorios también viene por la perversión de ciertas políticas que promueven la conservación de la naturaleza sin tener en cuenta al ser humano. Y en concreto, a ustedes, hermanos amazónicos que habitan en ella. Sabemos de movimientos que en nombre de la conservación de la selva, acaparan grandes extensiones de bosque y negocian con ellas, generando situaciones de opresión a los pueblos originarios para quienes, de este modo, el territorio y los recursos naturales que hay en ellos se vuelven inaccesibles. Esta problemática provoca asfixia a sus pueblos y migración de las nuevas generaciones ante la falta de alternativas locales. Hemos de romper con el paradigma histórico que considera la Amazonia como una despensa inagotable de los estados sin tener en cuenta a sus habitantes. Considero imprescindible realizar esfuerzos para generar espacios institucionales de respeto, reconocimiento y diálogo con los pueblos nativos, asumiendo y rescatando la cultura, lengua, tradiciones, derechos y espiritualidad que les son propias. Un diálogo intercultural en el cual ustedes sean los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios. El reconocimiento y el diálogo será el mejor camino para transformar las históricas relaciones marcadas por la exclusión y la discriminación. Como contraparte, es justo reconocer que existen iniciativas esperanzadoras que surgen de vuestras bases mismas y de vuestras organizaciones y propician que sean los propios pueblos originarios y comunidades los guardianes de los bosques y que los recursos que genera la conservación de los mismos reviertan en beneficio de sus familias, en la mejora de sus condiciones de vida, en la salud y educación de sus comunidades. Este buen hacer va en sintonía con las prácticas del buen vivir que descubrimos en la sabiduría de nuestros pueblos. Y permítame decirles que si para algunos ustedes son considerados un obstáculo o un estorbo, en verdad, ustedes con su vida son un grito a la conciencia de un estilo de vida que no logra dimensionar los costes del mismo. Ustedes son memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos, cuidar la casa común. La defensa de la tierra no tiene otra finalidad que no sea la defensa de la vida. Sabemos del sufrimiento que algunos de ustedes padecen por los derrames de hidrocarburos que amenazan seriamente la vida de sus familias y contaminan su medio natural. Paralelamente, existe otra devastación de la vida que viene acarreada con esta contaminación ambiental propiciada por la minería ilegal. Me refiero a la trata de personas. La mano de obra esclava o el abuso sexual. La violencia contra las adolescentes y contra las mujeres es un clamor que llega al cielo. Siempre me angustió la situación de los que son objetos de diversas formas de trata de personas. Quisiera que se escuchara el grito de Dios preguntándonos a todos, ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano de esclavo? No nos hagamos los distraídos ni miremos para otra parte. Hay mucha complicidad. La pregunta es para todos. ¿Cómo no recordar a Santo Torilio cuando constataba con gran pesar en el tercer concilio limense, cito, que no solamente en tiempos pasados se les haya hecho a estos pobres tantos agravios y fuerzas con tanto exceso, sino también hoy muchos procuran hacer lo mismo? Fin de la cita. Por desgracia, después de cinco siglos, estas palabras siguen siendo actuales. Las palabras proféticas de aquellos hombres de fe, como nos han recordado Héctor y Jéssica, son el grito de esta gente que muchas veces está silenciada o se les quita la palabra. Esa profecía debe permanecer en nuestra Iglesia, que nunca dejará de clamar por los descartados y por los que sufren. De esta preocupación surge la opción primordial por la vida de los más indefensos. Estoy pensando en los pueblos a quienes se refiere como pueblos indígenas en aislamiento voluntario, Piaf. Sabemos que son los más vulnerables de entre los vulnerables. El rezago de épocas pasadas los obligó a aislarse hasta de sus propias etnias, emprendiendo una historia de cautiverio en los lugares más inaccesibles del bosque para poder vivir en libertad. Sigan defendiendo a estos hermanos más vulnerables. Su presencia nos recuerda que no podemos disponer de los bienes comunes al ritmo de la avidez y del consumo. Es necesario que existan límites que nos ayuden a preservarnos de todo intento de destrucción masiva del hábitat que nos constituye. El reconocimiento de estos pueblos que nunca pueden ser considerados una minoría, sino auténticos interlocutores, así como de todos los pueblos originarios, nos recuerda que no somos poseedores absolutos de la creación. Urge asumir el aporte esencial que le brindan a la sociedad toda, no hacer de sus culturas una idealización de un estado natural, ni tampoco una especie de museo de un estilo de vida de antaña. Su cosmovisión, su sabiduría, tienen mucho que enseñarnos a quienes no pertenecemos a su cultura. Todos los esfuerzos que hagamos por mejorar la vida de los pueblos amazónicos serán siempre pocos. Y son preocupantes las noticias que llegan sobre el avance de algunas enfermedades. Asusta el silencio porque mata. Con el silencio no generamos acciones encaminadas a la prevención, sobre todo de adolescentes y jóvenes, ni tratamos a los enfermos condenándolos a la exclusión más cruel. Pedimos a los estados que se implementen políticas de salud intercultural, que tengan en cuenta la realidad y cosmovisión de los pueblos, promoviendo profesionales de su propia etnia, que sepan enfrentar la enfermedad desde su propia cosmovisión. Y como lo he expresado en laudato si, una vez más es necesario alzar la voz a la presión que organismos internacionales hacen sobre ciertos países para que promuevan políticas de reproducción esterilizantes. Estas se llevan de una manera más incisiva en las poblaciones aborígenes. Sabemos que se sigue promoviendo en ellas la esterilización de las mujeres, en ocasiones con desconocimiento de ellas mismas. La cultura de nuestros pueblos es un signo de vida. La Amazonia, además de ser una reserva de la biodiversidad, es también una reserva cultural que debe preservarse ante los nuevos colonialismos. La familia es, como lo dijo una de ustedes, y ha sido siempre la institución social que más ha contribuido a mantener nuestras culturas. En momentos de crisis pasada, ante los diferentes imperialismos, la familia de los pueblos originarios ha sido la mejor defensa de la vida. Se nos pide un especial cuidado para no dejarnos atrapados por colonialismos ideológicos disfrazados de progreso que poco a poco ingresan dilapidando identidades culturales y estableciendo un pensamiento uniforme, único y de él. Escuchen a los ancianos, por favor. Ellos tienen una sabiduría que les pone en contacto con lo trascendente y les hace descubrir lo esencial de la vida. No nos olvidemos que la desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. Y la única manera de que las culturas no se pierdan es que se mantengan en dinamito, en constante movimiento. Qué importante es lo que nos decían Jessica y Héctor. Queremos que nuestros hijos estudien, pero no queremos que la escuela aborde nuestra tradición, nuestra lengua. No queremos olvidarnos de nuestra sabiduría ancestral. La educación nos ayuda a tender puentes y a generar una cultura del encuentro. La escuela y la educación de los pueblos originarios debe ser una prioridad y compromiso del Estado. Compromiso integrador e inculturado, que asuma, respete e integre, como un bien de toda la nación, su sabiduría ancestral. Y así nos lo señalaba María Luz Mila. Pido a mis hermanos obispos que, como se viene haciendo, incluso en los lugares más alejados de la selva, sigan impulsando espacios de educación intercultural y bilingüe en las escuelas y en los institutos pedagógicos y universidades. Felicito las iniciativas que desde la Iglesia Amazónica Peruana se llevan a cabo para la promoción de los pueblos originarios, escuelas, residencias de estudiantes, centros de investigación y promoción, como el Centro Cultural José Pioaza, el CAAP, el CETA, y novedosas e importantes espacios universitarios culturales, como el NOPOQUI, dirigidos expresamente a la formación de los jóvenes de las diversas etnias de nuestra Amazónica. Felicito también a todos aquellos jóvenes de los pueblos originarios que se esfuerzan por hacer, desde el propio punto de vista, una nueva antropología y trabajan por releer la historia de esos pueblos desde su perspectiva. También felicito a aquellos que por medio de la pintura, la literatura, la artesanía, la música, muestran al mundo su cosmovisión y su riqueza cultural. Muchos han escrito y hablado sobre ustedes. Está bien que ahora sean ustedes mismos quienes se autodefinan y nos muestren su identidad. ¡Necesitamos escucharlos! Queridos hermanos de la Amazona, ¿cuántos misioneros y misioneras se han comprometido con sus pueblos y han defendido sus culturas? Lo han hecho inspirados en el Evangelio. Cristo también se encarnó en una cultura, la hebrea, y a partir de ella se nos regaló como novedad a todos los pueblos, de manera que cada uno, desde su propia identidad, se sienta autoafirmado en él. No sucumban a los intentos que hay por desarraigar la fe católica de sus pueblos. Cada cultura y cada cosmovisión que recibe el Evangelio enriquece a la Iglesia con la visión de una nueva faceta del rostro de Cristo. La Iglesia no es ajena a vuestra problemática y a vuestras vidas. No quiere ser extraña a vuestra forma de vida y organización. Necesitamos que los pueblos originarios moldeen culturalmente las iglesias locales amazónicas. Y al respecto, me dio mucha alegría escuchar que uno de los trozos del Laudato Si fuera leído por un diácono permanente de vuestra cultura. Ayuden a sus obispos. Ayuden a sus misioneros y misioneras para que se hagan uno con ustedes y de esa manera, dialogando entre todos, puedan plasmar una Iglesia con rostro amazónico y una Iglesia con rostro indígena. Con este espíritu, con este espíritu, convoqué el sínodo para la Amazonia en el año 19, cuya primera reunión como consejo presinodal será aquí, hoy, esta tarde. Gracias. Confío en la capacidad de resiliencia de los pueblos y su capacidad de reacción ante los difíciles momentos que les toca vivir. Así lo han demostrado en los diferentes embates de la historia, con sus aportes, con su visión diferenciada de las relaciones humanas, con el medio ambiente y con la vivencia de la fe. Rezo por ustedes y por su tierra bendecida por Dios y les pido, por favor, que no se olviden de rezar por mí. Muchas gracias. ¡Tengo una cama! ¡Gracias!